Zuzhuang, o la Venecia China Aquí no hay construcciones modernas, sino edificios de arquitectura clásica, luminosas paredes blancas, tejados negros en forma de alas de pájaros y misteriosos patios secretos. Todo parece aunarse para disfrutar esta mañana romántica y lluviosa desde la preciosa Venecia China. Bajo los arcos de los puentes de piedra se deslizan las embarcaciones. Todo es curiosidad y expectativas. Cruzando de tanto en tanto el canal que separa ambas márgenes, buscando en cada una de ellas la sorpresa, la admiración, el descubrimiento. Así se suceden los escaparates con su oferta inacabable. Negocios y más negocios se inflan coloridos mostrando sus mercancías y sus sabores. Por allí llama nuestra atención la variedad de pescados que parecen sacados del mismo brazo del río, pródigo en cangrejos. Zuzong se ha revalorizado gracias a un plan de conservación. Aquí solo se circula en barcas, a pie o en bicicleta. Un paisaje que seduce. Pintores y poetas se han inspirado en estos canales que también atrae a los enamorados. ¡Gracias por ver el video!